Hola chicas, ay no hombre, no veo, te voy a contar algo que ha pasado, es que he estado grabando, en lo cual lo que hemos grabado es más o menos, he recogido algunas cosas, ya había encontrado el spam, aquí había pasado un par de recetas, spam point, ahora eso que fue el segundo, aquí nos pusimos a minar, encontré hierro, una mina, no una mina, una cueva, y encontré pues, ahora si, unas cosas que, me servirán, bueno como, bastantes bichos, dije que, bueno, estamos mirando como una hora de grabar un taller, dije que, iba a terminar, la grabación, bueno termine la grabación, más aplicación, que me he grabado, dice, el video está dañado, por favor, vuelve el juego y graba otro, me traumé, porque realmente, me había costado, conseguir ese hierro, y que mi profe me vean, que le saco el creativo, por eso voy avisando, todo esto yo lo había hecho, todo lo que, está acá, yo lo he grabado, pero no ha salido, o sea, lo grabo mal, por eso ahora voy a grabar solamente 10 minutos, creo que con 10 minutos, con memoria increíble, si vaya a dar, primero, vamos a hacer un horno, que es lo que me está faltando, que está diciendo, estoy diciendo, que iba a ser un horno, acá, en el siguiente episodio, que iba a ser un horno, acá tenemos al señor horno, vamos a poner a comentar esto, ¿puedo comentarlo con el mapa? no, no puedo, que rabia, primero quemarlo con un mapa, voy a quemar un mapa, a ver, cosas que me sirven, este pederdal, la nieve, que estamos guardando, creo que, no, este es melón, semillas de, sandía, y yo quería de melón, me encontramos una melón, luego es tres, y al fin, y ya se va a buscar friar una cama, eso no es una cama de una vez, espero que se debe de que barra lluvia, vamos a dormir, demasiado lejos está un bloque, no sé, voy a poder, no me alcanza el tiempo, bueno, esto ya debería, no, ya debería, 4, 4, y bueno, es eso de día de terreno de lluvia, no estoy escuchando nada, obviamente mi voz, oh, mi voz, hermosa, y ya, fuera de juego, voy a hacer una espada, palitos, una espada rápida, no sé ahora, porque veo que todo, todo la espada es en algún lado, no sé, sino en el centro, creeper, creeper azul, se mete, y ya se ve, cada vez, pum, voy a ir a explotar, vamos a ir abajo, vamos a, primero voy a matar a esta vaca, para que come el daño, yo tengo, ok, no nos recuerda, perfecto, estoy esperando hacer un libro con pluma, y ser mi tipnot, no es la primera cosa que quiero hacer, yo diría, vacas, mueren por infección, y después me acabo de sacar, esperemos, bajemos, bajamos, 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 Bajamos todo, pueden ver que esto Es un creativo porque todo es llorita Y por acá tengo más llorita No, ya me gasté todo mi llorita, en serio No creo que estoy investigando Si no, ya hubiera puesto bastante Me hubiera tapado con tierra, me hubiera tapado con un bloque más decente Tantos bichos Que te digo que en general no sé de qué Miren, hay un creeper Puedo acercarme el creeper Creeper, creeper Explota, explota Uff, me ha explotado Y milagro, Dios Estoy, estoy en la casa Hubo tres muertes Bueno, una que Voy dos que me he matado yo Y uno muerto por bicho No sé, ahora Dios Bueno, vamos otra vez acá Vamos a intentar que el creeper me explote El creeper me explota Perfecto O sea, mata todo Fue, pensé que se había agregado Vamos a esperar Vamos a bajar totalmente esto Estoy esperando que me quité hambre y no me quité hambre hasta ahora Bueno, el recepto es lo que llamo Cuando se trata, se me quita hambre Creo que se me devuelve el mod No importa, afuera lo veré Consulta en una wiki de Minecraft Miren el lápiz, lazo, le doy muy cuenta O sea, no espero que el creeper se ponga aquí cerca Para poder hacer esto PUM Yo le he dejado un golpe O sea, es lo más fácil Tengo una espada Me va a complicar bastante Tengo un tigre dinámica Porque No me ha matado dos zombies Dos creepers Una manorada De mi suerte Increíble Parece que se había bala Me parece No había un disparo Pero bueno, no es que lo encuentro Vamos bajando Pero bueno Vamos a mantener la mano Vamos bajando No No Te voy a enseñar a hacer un getpack O también a hacer Un getpack Aquí Unos Dos comandos Y ya está Bueno, se lo podría hacer ahorita Pero a ver No me acuerdo como se para Basta Si, mira Venga, venga, venga Tápate, tápate Tengo bloque No tengo bloque Tengo bloque No tengo bloque Ah Ah Uff Ahí me queda la flecha Tengo que ir poniendo Tengo que ir poniendo Tengo que ir poniendo Tengo que ir poniendo Eh Tengo que ir poniendo Tengo que ir poniendo Listo Paso Uff Que tú me cae Hay otro creeper No, bueno Esto Hola Por eso me he bajado Tanta vida Es que el tío Ahí está Perfecto Eso es lo que quería Que se peleen los bichos solos Para que, para que Ya no me molesté Quiero así No me molesté Ahorita Esta flota Flota, flota Bien, bien Muere, muere, muere Ah Flota, flota Lo que me ha costado Bueno, lo bueno Es que cae el bicho Y todo Así que no Ah Por eso me he bajado Tanta vida Estaba sin espada Muere Muere tú No Maté a zombie con espada Ah Uy, por ahí había una mina Y lo había visto que había Me voy a camuflar Con ellos Me voy a camuflar O sea, a ver Mejor no Mejor no me Es que Lo de zombie Igual de zombie Con un pedacito Chévere La línea de Shulker Hacer más cosas Déjame agarrar Vamos a hacer un setup De grabo Increíble El setup De grabo Es increíble Mi craso Último modo Me salió Me parecía que estaba grabando 27 minutos Son solamente 7 A los 10 minutos Te agarraré Y ya dejaré El episodio por acá A los 10 minutos Mataré todos Muere, muere Hay hierro, hay hierro Ojo Ah Hay un spam Hay un spam Hay un spam Hay un spam Creo O no Me quedo estancado Venga O sea ¿Hay un spam? Espera Aquí hay Aquí hay esto No me gusta nada Ojo Que tú me caes Ojo Que tú me caes Que tú me caes Me he asustado Me he asustado Me he asustado Porque casi me cae la cara Ojo Ya ve que se me han torches Perfecto Bueno No, yo no tengo ni madera Y mi karma La dejaron en casa Me he asustado Es para ver Mita que les fue así Pues mañana Subiré tal vez un vídeo De Clash Royale Clash Royale Sería Másos para torneo Vamos a ponerle O tal vez ya haya subido eso Y esto Pues no lo voy a subir Después de que haya subido eso No sé cómo va a ser el orden Mi orden es demasiado Mi desorden es mi orden Bueno Si puedo salir del agua Bueno Vamos a salir de la mina Y voy a dejar Y voy a dejarlo por acá Creo Bueno Vamos a sacar Este lápiz azul Y la voy a llevar La verdad queda bastante Frida Ya se moja el pico Todavía Vamos a dejar un pico Si puedo decir Vamos a ponerle No tengo la vacía abajo ¿Cómo se? Ahí arriba me avisa Salta Porque esto Ya no tiene el auto jump Creo que es por la nueva versión Que me quiten el auto jump Ahora ya lo arreglaré El auto salto Me voy a usar realmente El auto salto Y me apoya bastante Tengo que tocar esto Y me incomoda Realmente tocarlo Salta 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 No Bueno Me voy a dejar El video por acá Afuera Lo corto Se da 10 minutos Exacto Espero que les guste el video Ya han visto Espero que no se corte Mi grabación otra vez Como siempre Se me friega Bien feo La grabación Espero que no Espero que les gusten Estos tipos de videos Si estoy agarradita Recuerden El chico Que termina Las Introducciones O no Soy un amigo Las arrope Entonces voy a terminar Mis íntocas Bueno ya Bueno Mis finales Que me ven Les favoritos Me han gustado Y ven hasta luego Adiós Chao No Gracias.